¡Suscríbete al canal! 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 mamando a la madre, eh, fosfo, fosfo a la verga si, wey, soy regia si, soy regia, si se nota, eh a huevo, no quedé último, puto el que quedó último ¿quién dijo esa palabra? yo, ¿y qué? a la verga, Facebook no, 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 una disculpa Facebook grande, no vengas a mi casa imaginas que entrarán tres weyes vestidos de morado morado porque azul ay, qué bonito, reptar eh, era reptar, es cierto siempre tenés fijación con reptar y no sé por qué me daba muchas ganas de metérmelo en el culo hola, hola verga, y no se puede decir la piwer claro vivimos en una sociedad en donde se aceptan reptares en el culo, pero no la palabra con P dale, puto, pendejo ay, ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? es que él se la merecía perdón el chile sí, el chile sí, estoy de acuerdo bueno, comí pero tengo hambre de cena ¿dónde? nada es que a mí sí me preguntan cómo mancha a nadie le importa cuándo comen los perros vamos, vamos, vamos ya, déjete de tratar de ser tan culero el que sea número uno ya no lo es gracias, mi amor ahora va a ser Javier, guana amor, ¿yo qué disculpa tengo? es el poder que sale ya déjeme de lanzar cosas ya no está número uno, ya no está número uno amores, ¿qué quieres que haga? perdón verga, no mames, soy malísimo, loco ay, no se murió el juego, se murió el juego se murió el juego se murió verga 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 la gané hasta acá la gané hasta acá la gané a Juan y es lo que importa eh, Rocío ¿por qué quedaste en octavo? porque es la arenita pendeja como tú dijiste no mira pues ay, que es la concha de tu hermana no, 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 no ay, no Javier pinche madre Javier eres un pendejo te odio niño rato de mierda ¿qué te hizo? me quitó el segundo lugar literalmente el pendejito este ¿cómo que te quitó el segundo lugar si estás en cuarto? pues por eso porque me empujó de la carrera ay, no, Rocío ahí está, ahí está uy, no Javier entrenó para un torneo con amigos no mames es un torneo sí, pendejo ¿y qué? ¡ah! ¡deja de mamar! ¡deja de mamar! ¡la reputa que te parió! no sé qué les hago con planta los ralian que estos estos cabellos te robó la fórmula secreta gracioso, me reí el número uno chinga a tu madre amor ah, perdón perdón mi vida ah, Rocío me está ralentizando me está pegando en lo retrasado hola amor adiós, Juan amor, espero que tu video se llame le pego a mi mujer ah, pero ese es otro video donde sí te pego de verdad viva la virgen de Guadalupe ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿qué pedo con? ¿qué pedo con? con manches religiosos es que él es muy religioso de hecho, en su canal viejito dijo que por la virgencita de Guadalupe iba a crecer su canal exacto, y aquí estoy rindando el tibuto oye, pero pero pues, ¿cuándo, hermano? ya estuvo bueno, ¿no? la virgencita también se cansa de tus mamadas adiós, perra ¡Arigemples, hija de tú! ¿qué es, amigo? ay, no sabes lo mucho que te odio bestia bestia, ¿verdad, Rocío? este juego rompe con amistades no, nada más si tú quieres romper las amistades bestia a la verga con sus fundamentos filosóficos de inteligente es que... no, te hagas a partir tú que es de tu peda Comanche, Comanche solamente explícame una pendejada ¿cuál era la perra necesidad? no te estoy preguntando más te pido que me des la puta respuesta acerca de cuál era la puta necesidad de darme con esa pendejada ¡response! ¡Pasarte de mierda, pasarte! ¿Esa era la necesidad? ¡Ahí está! ¡Ay, es la novia, pinche nopadito de mierda! ¡Ah! ¡Amor! ¿Qué? ¡Me estás pasando! Y una mujer a mí no me va a superar me recono a alguien ¿Eh? ¡Ah, la verga! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, qué pedo! ¡Quién me explotó! ¡Te voy a romper, tu madre! ¡Voy a ir a Monterrey! ¡Y voy a contratar a un sicario, hijo de puta! ¡Nori! ¡Juan! ¡A la verga, pendejete! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué pedo con Javier Sexto? ¡En el segundo! Ahí estoy yo, ahí estoy yo, siempre quedándome con los tres mejores representadoras de América ¡Ay, cállatonos! ¡Representando a las chicas gayvers, de verdad! ¡Nah, está representándome a mí! ¡Es mi esposa, es mi esposa! ¡Felicidades, mi amor! Gracias por traernos victoria a la familia Y acá quedaré, quedaré Top 4 exacto, top 4 exacto Ya me cansé Todo eso ya me lo sé Me comí en ellos, me comí en ellos ¡Ey! Te terminé de comer Jalan, jugar Quick Plan ¡Aaah! ¡Puta, puta, puta! Gracias, lindo ¡Comanche! ¡Felicidades, mi amor! 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 Ya sé, no sé el plan ¡Nefonire! ¡Le acabo de ralentizar! ¡Supuesta hija de perra! ¡Mira, toda la carrera de primero! ¡Toda la puta carrera de primero! ¡Para que llegue esta morra! Es como que te gane a alguien tú llevando años y años de gaming Para que venga alguien que se dedique a los libros y te gane, Comanche Es una humillación gamer, básicamente, es eso Pero pues no leo nada de malo No lo entenderías No lo entendiera, no eres gamer Es que sí es La primera consola fue el Play 5 Y algo me depreció Pero yo tengo la Play 5, mierda Pero dime, yo ya jugué a Miles Morales con Ray Tracing y tú no, pinche pendejo Ah, la verga, es cierto, es cierto Es cierto, es cierto, con 10 espectadores Yo iba a decir algo de eso, pero no fui al culero, gracias ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Te lo perdí, te lo jodí Yo lo jugué en Play 4 y me fue poca madre Pero es que yo lo jugué para mí Sí, se notó, se notó por tu chat No, yo también Ay, no veo Nadie, un ciego Sexo, sexo Qué feo No, pero es que me pega No mames, no Creo que hay una pared Y me ha segundo ¿Quién me está empujando? Ay, hijos de su perra madre Verga, creo que sí queda en top 4 exacto A ver Ah, queda en top 4 exacto What the fuck Verga, perdieron todos No mames, Juan te ganó a Rocío 8000 puntos 1300 puntos Luego Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!